Marte Escúchame, escúchame Solo vivo para amarte Mi corazón por ti late Eres lo más importante No se quede más sin ti Solo vivo para amarte Mi corazón por ti late Eres lo más importante No se quede más sin ti Tú y yo somos doce años Esta relación que tenemos Y que está vencida por Dios Tú y yo como si en el mundo fuéramos únicos Encontré todo lo que yo buscaba en ti Contigo seré nunca más feliz Solo vivo para amarte Mi corazón por ti late Eres lo más importante No se quede más sin ti Solo vivo para amarte Mi corazón por ti no se quede más sin ti No sé que existes No hay nadie en el planeta Que te ama tanto como te amo yo Estoy lleno de ti No hay nadie en el planeta 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 Solo vivo para amarte Mi corazón por ti late Eres lo más importante, no se quedaría sin ti Solo vivo para amarte, mi corazón cortilate Eres lo más importante, no se quedaría sin ti Es que te amo a ti, porque me haces feliz Que el tiempo pase lento, donde estoy contigo Es que te amo a ti, tú me haces tan feliz Este amor que tenemos, es un reino mío Solo vivo para amarte, mi corazón cortilate Eres lo más importante, no se quedaría sin ti Solo vivo para amarte, mi corazón cortilate Eres lo más importante, no se quedaría sin ti Well, this is Monty, alongside, faster, you're going faster Panama Music, punto com, punto pa La number one company, te lo dice el mismo Monty ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.